¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Bueno amigos, pues estamos aquí en el Centro Histórico, no sé si se puede alcanzar a apreciar que sigue estando esto completamente vacío. Está yendo pero de gente de los que por ejemplo recogen la basura, como los que están allí. Y bueno, pues aclarando un poquito los rumores acerca de mi persona, gracias a Dios, como dicen los alcohólicos, solo por hoy me encuentro bien. Bien, y estamos aquí, nosotros anunciamos que todo este mes de mayo tenemos un receso. Quisimos hacer ahorita una excepción para mandar a saludar a todas las mamás de nuestros clientes, de nuestros amigos, músicos, tecladistas, cantantes, todos los que están en el espectáculo y también a las que son mamás y que también son músicos, como mi amiga Erika, le mando un abrazote y a mucha gente que nos está viendo en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica y a donde se vea esta señal, ya sea por... YouTube, Instagram y por Facebook. Les quiero mandar un saludote, les quiero decir a la gente que por ahí todavía les debemos unos tecladitos tuneados y una reparación, eso que estamos con ellos, solamente que esta semana así de plano, como lo anunciaron las autoridades, fue el pico de la enfermedad y no quisimos arriesgarnos. No quiero arriesgar a mis trabajadores ni arriesgarme a mí, por eso es la razón que decidimos descansar a fuerzas, que decidimos parar un poco, pero bueno, estamos todos trabajando en casa. También quiero mandar un saludo a todos mis amigos, los casta, los mejores, los cuales están trabajando como locos en su casa, porque créanme, créanme que tenemos cosas preparadas bien, bien buenas para regresar con todo, como decimos. Estamos preparando una canción para todos ustedes, con todos mis amigos músicos famosos y también los casta, los mejores, que va a ser como un himno para todos los músicos, que se llama y se va a llamar Voy a Volver. Y vamos a poner He Volvido, pero como que no suena bonito. Y pues les mando un saludo desde acá, desde la Ciudad de México, desde el Centro Histórico, ahí con mi amigo el que vende globos, que le llevan a sus mamás el día 10 de mayo, es para que vean que sí estamos en vivo. Y pues desde aquí les mando un saludo, que Dios me los bendiga y que los cuida a todos. Quiero ver a todos ustedes y que me vean ya cuando decidan y que las autoridades que regresemos, vamos a regresar con todos. Hashtag Voy a Volver. Y tú, ¿pa' cuándo?